A 11 años de su partida física, el comandante Juan Almeida Bosque continúa en el recuerdo de los cubanos por su fidelidad a la causa por la que tanto luchó, siendo protagonista en los diferentes momentos históricos de la nación. Aquella frase, aquí no se rinde nadie, acompañada de una palabrota cubanísima luego del desembarco del yate Granma, habla de su determinación y su valor. Quizás no se ha visibilizado suficientemente su vida y obra para que sea valorado su aporte como revolucionario. Es una deuda que tenemos con el comandante del Tercer Frente Oriental. Su especial sensibilidad humana y artística hizo posible que pudiera simultanear su fecunda labor como dirigente con una valiosa obra musical que incluye más de 300 canciones y una docena de libros que constituyen un invaluable aporte al conocimiento de nuestra historia. El recuerdo del comandante de la revolución, Juan Almeida Bosque, permanecerá por siempre entre sus compatriotas como paradigma de firmeza revolucionaria, sólidas convicciones y compromiso con el pueblo. Rosalina Tamayorañó para el sistema informativo de la televisión cubana. Así te recordamos, comandante, aquí en la tierra santiaguera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!